Y hola que tal, ranitas del canal, aquí Kapli en un nuevo video para ustedes Hoy nos invitamos nuevamente en GTA 5 con Betofi, Rabito y Alesi, hola chicos Hola, Kapli Y los he traído hoy chicos a una mega romper al top Donde hay un personaje muy peculiar al final ¿Quieren verlo? ¡Madre, dale! ¡Vamos! ¡Pues vamos! ¡No, no, no, yo me voy primerito, ya verán el personaje, está muy guapo Primero las damas ¿Cómo? No, entonces yo me voy ¡Ah, sucio! ¡Mira, hay un Pikachu! ¡Un Pikachu! ¡Pikafí, me caí! ¡Oh, más despacio, velocista! ¿Tienes que saber equilibrarla bien? Tú, tu vehículo Es imposible equilibrar el auto así, dependes de la suerte ¿Quieres que se cae el peor del Pikachu? ¡Más tu madre, Kapli! ¡Kapli! 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 ¡Te salvaste, sucia! ¡Qué buena! ¡Este tremendo backflip, bro! ¡No, mira, mira, mira! ¡Hasta la próxima! ¡Broky! ¡Hay que entrar dentro de Pikachu! ¡Quiero saber si se evoca! ¿Si entramos dentro de Pikachu por la boca? ¿Por dónde salimos? ¡Eh! ¡Buena pregunta! A ver, ¿por dónde salimos? ¡Buena pregunta! ¡No quiero saber la respuesta! ¡Qué buena pregunta, Dorothy! ¡Vamos! ¡Turbo! ¡Uno y frenamos! ¡Uno y frenamos! ¡Vamos y frenamos! ¡Lo de él dentro es para las abuelitas! ¡A ver! ¿Qué? ¿Quién era ese avión? ¿Quién iba a flotar a alguien? ¡El rabito iba a flotar a la led! ¡Sí! ¡No! ¡Bro! ¡Acabo de caerme en la entrada! ¡A ver, te dije suavecito! ¡Y frenamos! ¡Vamos y frenamos! ¡Y como era la led! ¡Un carrito de abuelitos! ¡Me tocó un carrito de abuelitos! ¡Ahorita les va a tocar! ¡No! ¿En serio un carro abuelito, bro? ¡Sí, sí! Un carro de esos de mi abuelito viejito. ¡Arrugadito! ¡Eh! ¡Llegué, llegué! ¡A ver, ¿por dónde salgo? ¡No! ¡Salí por...! ¡No quiero decir nada más! ¡Diablo, señorita! ¡Aplay! ¿Qué tal? ¿Cómo está vos? ¡Hombre, panita! ¡Tomo bien! ¡Ni se te lo cura! ¡Ni iba a decir que no se te ocurra chocarme, pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cumplay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Estamos súper bien! ¡La controlamos acá! ¡Y yo ya quiero ver el vehículo que hice Betofei! ¡Que es como un abuelito! ¡Auto de abuelo! ¡Sí, sí! ¡No puedo controlar ese! ¡Qué rico! ¡Madre, me chequé! ¡Me exploté! ¡Me hice la mierda! ¡Hala! ¿De quién es ese avión? ¡Es el mío! ¡Son mis restos! ¡El cuerpo de Alex y Guacho! ¡Oye, oye! ¡Más respeto a mi cuerpo! ¡Kep! ¡Te dio un empujón! ¡Te dio un empujón! ¡Toma! ¡Hala, bro! ¡Que cuidado con la mercancía! ¡Cuidado con la mercancía! ¡Vámonos, nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Con el ponchito! ¡Con el poncho! ¡Nos fuimos! ¡Oye! ¡Mi avión no funciona, bro! ¡El motor de mi avión viene chafa! ¡No, panita! ¡O viene chafa o eres tú el que nos ha manejado! Bueno, ya no sé a yo. ¡Pero tranquilo! ¡Esto se aprende! ¡Como todo en la vida! ¡Todo se aprende, panita! ¡No! 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 ¡No, panita! ¡No, panita! ¡Auto truco! ¡Brono! ¡Controlar! ¡Vámonos! 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 ¡Estoy difícil de controlar el carrito de abuelito! ¡No, panita! ¡Ya voy en la tercera ronda! ¡A ver! ¡Ay! ¡Aquí vas primero! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Otra vez nos volvemos a encontrar café! ¡Déjame en paz! ¡Tengo mi autito de abuelito y quiero ser feliz! ¡Ah! ¡Uy! ¡No, panita! ¡Qué rollo eso! ¡Tá! ¡Me pasé el punto por chocarlo a usted! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Eso te pasa por qué hacer trampa! ¡Hasta la próxima! ¡Ay! ¡Como el otro vehículo! ¡Hala! ¡Bro! ¡El siguiente vehículo está súper guapo! ¿Qué? ¡Qué tocado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tiene súper turbo atrás! ¿Súper qué? ¿Auto cohete? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Auto cohete! ¡Auto cohete! ¡Auto cohete! ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde estás? Quiero ver ese auto ¡Ya verás! ¡Ya verás! Bueno ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres este! ¡Eres este! ¿No? ¡El que está ahí enfrente! ¡Hola! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eres este! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡¿Qué te pasa, asquerosa? ¡Casito! ¡Casito! ¡No! ¡Alenci! ¡Salto, tonto! ¡No pillar el freno! ¡No! ¡Y yo andando aquí como abuelito! ¿Por qué no me lo hicieron antes? ¡Ja, ja! ¡Vamos, Pikachu! ¡Abre tu boca! ¡Que voy a entrar dentro de Tri! ¡No! ¡Vente! ¡No! ¡Pobre Pikachu! ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! ¡Con el coche cohete! ¡Es muy fácil, eh! ¡No! ¿Para qué hablo? ¡Adiós! ¡Si ya me lo pasé! ¡Ja, ja! ¡Manco! ¡Vate primero, panita! Cuando empiezas a votar, tienes que rezarle a Diosito para que no te mueras ¡Hala! ¿Y te ha tocado? ¿Qué auto te ha tocado? ¡Un bus! ¿Un bus? ¿Un bus? ¡Ja, ja! Bueno, pasamos de un auto cohete a un autobús No es muy buena mejora ¡Ya le estoy agarrando la onda! ¡Opa, Anita! ¡Me voy para la escuela! ¡Va a llevar a todas las personas! ¡Ya me toco un autobús aquí! ¡Me vas a tener de un autobús! ¡Hala! ¡Hala, bro! ¡Lo que se! ¡Va a comer el Pikachu! ¡Porque antes era... ¡No! ¡No! ¡Ale, sí! ¡Es un autobús! ¡No! ¡La que me he marcado! Guacho, voy a por el autobús, yo también ¡Quiero recoger a los niños para ir a la escuela! ¡Ya, ya, ya! ¡La vamos a llevar adentro del estómago de Pikachu! ¡Para que conozca su secreto! ¡Eh, eh! ¡No! ¡Me toco mi guaya! ¡Echame un empujo así! Bueno, ya me fui ¡Listos para atacar! ¡No, Ravito! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, bro! Me temblaron hasta los pies ahí ¡Hola, señor autobús! ¿Qué tal? ¿Qué te pasa, sucia? ¡Que no puedes con el autobús! ¡Es inmune el autobús! ¡Qué pedo! ¡Es inmune! ¡Ya llegué! ¡No, no llegó! ¡Voy por la garganta de Pikachu! ¡Y voy otra vez por el jet! ¡Ya he primero, guachos! ¡Demos de alcanzarlo! ¡Dale, dale, dale! A ver si me puedo pasar por aquí ¡No! ¡No! No puedo ¡No estrelle! ¡Aleti! ¡Te voy a alcanzar, manita! ¡Te veo! ¡No, no, no! ¡Ni se te ocurra chocarme! ¡Estoy manejando muy bien esto de detener un avión! ¡Y este es mi momento para conseguir mi licenciar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Consigue la consigla! ¡Yo voy a ver qué! ¡No, no, me salta el punto! ¡Qué vehículo! ¡Uy! ¡Qué vehículo! ¡Ah! ¡Creo que me tocó el vehículo de la mamá, Lesslie! ¡Eh! ¡Ah, pues sí, confirmamos! ¡Tengo un camión monstruo! ¡Un vehículo de la mamá de Lesslie, ¿cuál? ¡Ah, un coche eléctrico! ¡Ah, qué guapo! ¡Un coche eléctrico! ¡Un eléctrico! ¡Ahora yo estoy en la industria de los tacos! ¡Ya ves, ya ves! ¡Aquí se fue todo el... ¡Todo lo que vendí en los tacos! ¡No! ¡Nos vemos, Capley! ¡Ya se echó a perder! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¿Eh? ¿Cómo es que llegaron? ¡Hemos pasado con el coche de tacos! ¡Era la clave! ¡Ese sí era un buen auto! ¡Alesi, como que estás pensando mucho en tanques últimamente! ¡Eh! ¡El coche de tacos! ¡Uh, uh! ¿Qué vas a decir tanques? ¡A ver, a ver! ¡Uy, Betoqui! ¡Es que estaba vencido en un tanque! ¡No, sigan que yo vendo tacos todavía! ¡No, Juanita! ¡Para mí que esos tacos los tengo que vender antes de que se acabe la cuarentena! ¡Porque si no! ¡Tengo el coche de mi mamá! ¡Hola, Capley! ¿Cómo estás? ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡El coche de tu mamá! ¡Muy eléctrico! ¡Hala! ¿Y tú? ¡Hala! ¡Hala, se fue haciendo la croqueta! ¡La croqueta, la croqueta, la croqueta! ¡Sobre, Diego! ¡Panita, no! ¡No! ¡Yo sí, yo te quiero! ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡Yo me lo paso porque soy cero! ¡Es que es tuyo! ¿Qué pasó? ¡Estoy dando vueltas, mira! ¡Ah! ¡A ver! ¡Hala, Rabito! ¡Es que soy un conductor nato! ¡Vamos, Panita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Es que llegamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Eche, Gato! ¡Es imposible manejar un auto aquí! ¡Y te lo juro! ¡Es imposible! ¡Pero, a ver! ¡Es imposible para el que no sepa manejar! ¡Porque el que sabe como yo! ¡Hala, hala, hala! ¡Vas primero, nada más por un punto! ¡Que te alcanzamos! ¡No me pueden alcanzar! ¡Porque soy severo! ¡Y me acabo de pasar el punto! ¡¿Cómo que no?! ¡Sí, nosotras tenemos que remontar! ¡Oye, Alexi! ¡En qué momento vas a último! ¡No, Panita! ¡Me tocó un carro de policía! ¡Sefero! ¡Reprimero voy! ¡Policía, policía, policía! ¡Espérate! ¡Espérate, espérate! ¿Qué pedo? ¿Qué acabo de ver acá? ¡Acabo de ver acá! ¡Guacho! ¡Pero nos vemos! ¡Llegamos! ¡En qué momento todos llegamos acá! ¡Guato, Panita! ¡Aquí venimos! ¡Aquí venimos para ayudar rápido! ¡Panita, tenemos una misión! ¡Tenemos que arriesgar a Pikachu, bro! ¡Está muy bien comelón! ¡Vamos a arrestarlo! ¡Vamos! ¡Por el senso de facha también! ¡Vamos! ¡No! ¡A su madre! ¡Policía, policía, policía, problema! ¡Policía, problema! ¡No! ¡No, Panita! ¡El de Toby también va con problemas! ¡No! ¡No! ¡Tenemos un soldado abatido! ¡No, Panita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos bien! ¡Pica, yo te voy a arrestar! ¡Te voy a borrar esa sonrisa de tu boca, bro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, calmadito! ¡Eh! ¡La rampa no respeta la ley! ¡Panita, ya llegó, Rabito! ¡Ya, ya, ya! ¡Restalo, Rabito! ¡Ahí también llegó! ¡Está sucia! ¡Ya llegó! ¡Los refuerzos, Panita! ¡Nace! ¡Y ahora empieza mi declive! ¡Otra vez comienzo con el auto! ¡Auto votador! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Panita! ¡Rabito y yo somos los mejores agentes de policía! ¡Uy, por cierto! ¡Voy primero, Kepli! ¡Te quedas muy atrás! ¡Eh! ¡¿Qué dices?! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Corre, Kepli! ¡Corre, corre, corre! ¡Ja, ja! ¡No, Rabito! ¡Tú no puedes ir de primero! ¡Ahora estoy camionero! ¿Cómo que camionero? ¡Hala! ¡Camionero! ¡Brujín! ¡Sí, sí, sí! ¡No cogí el punto! ¡Estoy inmenso! ¡Vamos, vamos! ¡Lo cojo, lo cojo! ¡Lo agarro, lo agarro! ¡Y ¡pum! ¡Que tengo! ¡El camionero tiene un pincho! ¡Hala, sí! ¡Tengo la punta bien grande! ¡Mira! ¡No! ¡Pero la más grande es la mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nosotros vamos detrás de ustedes! ¡No, panita! ¡No! ¡Se me descontrola esto! ¡Se me descontrola esto, Rabito! ¡Fallos, fallos, fallos! ¡No, no! ¡Me descontrola! ¡Controle, controle, controle, controle! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy dando vueltas! ¡Me lo paso, me lo paso! ¡Y Rabito está dando vueltas! ¡Apa, panita severo! ¡Ni con picho, ni nada! ¡No, se va a ver demasiado fácil! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Vamos! ¡Eh, hay que detenerlos porque van muy rápido! ¡Panita, veo la meta, que veo la meta! ¡Oh, no, 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 no! ¡Deténganme a ese jet! ¡Deténganme a la ley, detente! ¡No me van a detener! ¡No me van a detener! ¡La vista asquerosa que iba a pasarte abajo! ¡No, claro, no! ¡Ahora sí, K-Play! ¡Ahora sí! ¡Llegamos, cogimos vehículos y ganamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Te voy a arrestar! ¡Te voy a arrestar! ¡No me puedes arrestar a mí, sucia! ¡No, no, no, no! ¡Está prohibido tener un jet! ¡Está prohibido tener un jet! ¡No! ¡No se dice! ¡No se dice! ¡No, vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder a Lesslie! ¡Intenten tirarle! ¡Que nos llegue! ¡No me van a tirar, por favor! ¡Ustedes son mis amigos y yo soy su amigo! ¡No, madre! ¡Mira, detrás de ti viene una patrulla de policía! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí, perro! ¿Qué quieres? ¡No, manita! ¡Puedo frenar, ya no tengo impulso! ¡No! ¡Ahora sí, ahora sí va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Y voy a triunfar! ¡Vamos! ¡No te lo voy a permitir! ¡Ven pa' acá! ¡No! ¡No! ¡No me van a detener, sucia! ¡Estállalo, estállalo, estállalo! ¡Estállalo, estállalo, estállalo! ¡Sí, sí, voy por él! ¡Está atrás tuyo, sucia! ¡No, panita! ¡Uy! ¡¿Qué fue eso?! ¡¿Qué fue eso?! ¡No puedo hacerme nada ese policía, panita?! ¡No, no, no! ¡Tranquilo que ahora llego yo! ¡Con todo el gesto de la ley! ¡Bruh! ¡Soy severo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Kepli! ¡Vamos, panita! ¡Tú puedes! ¡Vamos, qué, vamos, qué! ¡Yo que voy! ¡Yo que voy! ¡Yo estoy que llego! ¡Yo estoy que llego! ¡Veo la sonrisa de Pikachu! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Ni el G me pudo detener! ¡Ahí voy, Pikachu! ¡No! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Alecí! ¡Ese suicidio! ¡Ese suicidio! ¡Fue nulo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, perdido! ¡Y, chicos! ¡Les quiero decirte que esta ranita se acaba de ganar la hora! ¡No! ¡Se vale! ¡No, panitas! ¡Se me cuidan, bro! ¡En el nombre de la ley, te declaro perdedor! ¡Suscríbete al canal!